Algo grande se acerca este diciembre, y no, no es Santa. La NASA ha anunciado que una gigante roca espacial pasará cerca de la Tierra en diciembre, pero asegura que este suceso será inofensivo y no hay de qué preocuparse. El 3200 Phaethon es un asteroide con un diámetro de 3 millas, y ha sido marcado como potencialmente peligroso, debido a que su órbita cruza trayectoria con la Tierra. Phaethon estará más cercano a la Tierra el 16 de diciembre. Se espera que esté a una distancia de 10 millones de kilómetros, o a 27 distancias lunares de nuestro planeta. El asteroide no se ha acercado tanto a la Tierra desde 1974, y se espera que vuelva a pasar hasta el 2093. Phaethon parece haber sido nombrado en referencia al semidios griego que casi destruyó la Tierra. Aquellos quienes se preocupan sobre alguna colisión catastrófica pueden estar tranquilos, ya que la roca gigante está relativamente estable en su órbita y no es una amenaza. Los astrónomos creen que el asteroide puede ser una roca principal de la lluvia de meteoritos anual de la constelación de Géminis, la cual sucede cuando la Tierra pasa a través de los restos del asteroide Phaethon.